¡Aplausos! Mientras que en sueños lograré vivir sin ti Pero aviso no funcionó así Mientras si te crees tan especial Sueños que me vuelves de cristal Corre más de prisa a kilómetros de aquí Hoy decir adiós me toca a mí Sabes que aunque te creías fue el acepto Por la ley de casa es de tú Hoy pago por cada error Mira que mi amor te enciende y te enfría Como una ilusión que respira Y te enreda por diversión Cambia de estrategia por favor Que no me lleva bien con el dolor Creo en la energía que se mueve en espinas Y vivir en guerras de mar Sabes que aunque te creías fue el acepto Por la ley de causa y efecto Hoy pago por cada error Mira que mi amor te enciende y te enfría Como una ilusión que respira Y te enreda por diversión Estás aquí en 501 FM Y vas a descargar De Paulina Rubio ¡Venga! Te puedes ir a la China en un cohete Ve y búscate una tonta Que te haga el favor Comprar un boleto hasta la luna cuesta Para que me ganes me alcanzaba una apuesta Más te vale que a mí no me quieras convencer Con esa carita de galán de feria Con esas promesas que parecen serias No te hagas el sordo, escúchame Este corazón ya vino y fue de vuelta El que se hace el vivo sale por la puerta Ya no me dedico a serenatas de balcón Yo no pasaría una noche contigo Que te quede claro si no has entendido Le cambié la letra a tu canción Te puedes ir, no me importa tu billete No hay rosas ni juguetes Que paguen por mi amor Te puedes ir a la China en un cohete Ve y búscate una tonta Que te haga el favor La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Gracias.